Gracias por su fiel sintonía. Y a esto es Acción 10 edición Mediodía. Les saludamos con mucho gusto Richly Montenegro y Maribel Montenegro. Hoy 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Richly, feliz día. Feliz día Maribel. Amigas televidentes también que nos sintonizan a esta hora. Feliz Día de la Mujer. Damos inicio de inmediato con nuestras noticias. Secuestradores solicitan la cantidad de 30 mil dólares para liberar a una familia nicaragüense de seis integrantes. A los que tienen retenidos en la frontera de México y Estados Unidos. Muy buenas tardes amigos televidentes. Buenas tardes Richly Montenegro. Y es efectivamente como estabas informando vos. Se trata de una familia completa de seis integrantes. El nombre es Yaosca Lisbeth Vallecillo de 26 años junto a su esposo Juan Pineda. Sus dos pequeñas de 2 y 7 años. Uno de sus cuñados y un primo de su marido fueron secuestrados en la frontera de México y Estados Unidos. Es lo que nos comentaba esta mañana Doña María Ruiz, madre de la secuestrada. Vamos a escuchar lo que ella nos decía. A mí ya me las secuestraron en México. Y unos hombres las tienen a ellos. Son seis lo que tienen. Y de recate me están pidiendo 30 mil dólares. Y como nosotros somos de Caso Recursos, hemos concurrido a pedir para reunir ese dinero. Porque nosotros no tenemos esa cantidad. Porque somos de Caso Recursos. Incluso tienen a dos niñas secuestradas, a cuatro adultos. Y lo están pidiendo 5 mil dólares por cada uno. Y en esta situación que nosotros estamos no podemos pagar esa cantidad. Según lo que nos refería Doña María Ruiz, ellos salieron de Ginoteca el pasado 14 de febrero en busca de ese anhelado sueño americano. Sin imaginar que el coyote al que le pagaron 18 mil dólares por cruzarlos a Estados Unidos, los dejaría abandonados en manos de secuestradores que piden 5 mil dólares por cada uno de ellos. Vamos a escuchar a Doña María Ruiz. En esa llamada me dijeron que tenía que recoger 30 mil dólares para poderlo recortar a ellos. Pero si no recortaba esos 30 mil dólares, iban a ir subiendo la cuenta. Y que depositaran mil dólares ayer mismo para que no los movieran a ellos del lugar de donde los tenían. Si yo no depositaba esos mil dólares ayer mismo, ellos no lo iban a entregar. Doña María Ruiz, madre de Llaosca, está desesperada. No tiene los recursos para pagar esa cantidad de dinero. Y hoy solicita la ayuda de todos los nicaragüenses. Continuemos escuchando. No podemos pagar esa cantidad. Entonces decidimos ir a pedir a todos los buses, a los mercados, a los departamentos, para poder reunir. Porque dicen que si no, lo van a trasladar para otro lado a ellos. Entonces nosotros decidimos venir a pedir de aquí a Canal 10 para que los ayude. Nosotros damos las cuentas para que si quieren depositarlos, quieren ayudarlos en cuentas de pesos. Y en Córdoba aquí damos las cuentas a ver que si los van a ayudar, que si toda la gente pone un granito de arena para poder sacar a mi hija de donde las tiene. Porque no sabemos en qué situación están ellos ahorita. Entonces nosotros les pedimos a ustedes que lo colaboren a nosotros, que los ayuden. Porque a todo el pueblo, también nicaragüense, que pongan un granito de arena para sacar a estas niñas que están secuestradas y no nos dan cuenta de ellas dónde las tienen. Aunque los secuestradores no han dado una fecha límite para entregar el dinero, urge los 30 mil dólares porque se desconoce la situación en la que está en esta familia. Su colaboración la puede hacer llegar a los números de cuenta que están apareciendo en pantalla, en dólares y en Córdoba. O también llamar al siguiente número 89 81 75 51 89 81 75 51 con Doña María Ruiz. Es la información que tenemos hasta el momento. Regresamos a estudio con Maribel Montenegro. Gracias Xochitl Mendoza por todo tu reporte. Estaremos dando seguimiento a este caso. En otros temas, un ciclista de identidad desconocida muere luego de ser atropellado por el conductor de un camión en el kilómetro 51 de la carretera Tipitapa-Malacatoya. Veamos. Un ciclista de identidad desconocida apareció la noche de este lunes luego de ser impactado por un camión conducido por el joven Darwin Briseño de 19 años cuando circulaba por el kilómetro 51 de la carretera que va de Tipitapa hacia Malacatoya. Según Briseño, por la oscuridad en la carretera no logró observar al ciclista que supuestamente iba en medio de la calle. El camión viene en marcha, trae sus luces normales. Único que él venía en media carretera y de repente apareció. ¿Traía chalento? Nada, si no traía ni stop la bicicleta siquiera. Y probablemente que está tomado, haya venido, porque para venir en media carretera no va a ser un buen izán. Bastante difícil de divisarlo aquí en la zona. Sí, es un hecho. Todo esto aquí no hay luz, no hay nada. ¿Cómo cuáles los días venidos? Como a 70, creo ahí. 70, 80, ¿verdad? ¿De repente? Sí, que en media carretera yo lo quiero capillar cruzándome la vía, pero él más bien me busca. Y ahí es imposible. Hice el intento, pero no hace poco. ¿También venía cargado? Sí, él viene con cargas. ¿Para dónde te vives? Hacia San Carlos. ¿Qué transportaba yo? Marca de Aérea. ¿Y el nombre cuál es? Darwin Ticen. ¿Y el nombre? Y el Simón. El nombre del ahora fallecido no trascendió. Su cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal en Managua, donde permanecerá hasta que sus familiares lleguen a reclamarlo para brindarle cristiana sepultura. Peritos del Distrito 8 de Tipitapa se movilizaron al lugar para realizar el croquis y así determinar si fue imprudencia del ciclista o si fue irresponsabilidad del conductor del camión. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Familiares de un joven de 23 años que fue salvajemente agredido por los guardas de seguridad de un bar en la zona Hipos de Managua piden justicia por las graves lesiones que dejaron sobre la humanidad de su pariente. Ronald Rodríguez Solís con el detalle del hecho. Este video fue captado la madrugada del pasado domingo 6 de marzo, donde los guardas de seguridad de un bar ubicado en zona Hipos en Managua golpearon salvajemente al joven Marlon Antonio Mercado de 23 años tras responsabilizarlo de un robo que ocurrió en el local. El joven víctima de la brutal e inhumana golpinza sufrió fractura en su nariz, heridas en el rostro y golpes en diversas partes del cuerpo, por lo que anoche sus familiares se presentaron en las afueras del bar para exigir justicia y pedirle al encargado del local que entreguen a las autoridades policiales a los agresores. Aquí está el dictamen donde a mi sobrino le fracturaron toda su nariz, uno. Dos, le reventaron los oídos. Tres, aparte de eso, le golpearon la pelvis. Y el dueño junto con los guardas de seguridad, ellos saben quiénes fueron. Y también pedimos justicia porque al final vino investigación de la policía del Distrito 1, solo vino a hacer la mampara como siempre, y nosotros pedimos que nos quede impune esto, porque hay video, y todo el mundo lo sabe, aquí en Nicaragua, que hasta se hizo viral, que como agarraron al joven. Creían que yo era ladrón también, como yo, gracias a Dios no soy ladrón. Toda la vida he trabajado, mi padre me hacía trabajar, mi tía, todo, mi familia. Trajamos en el mercado, Roberto Buen, porque nosotros somos peores y tenemos algo. Ayer, el sábado, yo vine de Chambiá con mi primo. Yo Chambiá en un camión, en un camión, regando sal, en los departamentos, como Nas, Chinandés. Sí, sí. Imagínense, me han perdido mis zapatos, mi teléfono y 3.000 Córdoba que traía yo. Yo, cuando ya me estaba agrediendo ellos, yo les decía que yo no soy ningún ladrón. Entonces, mi madre me decía duro, cállate, me decía, ahí cuando me rompieron mis labios, que me mordieron. Te quebraron un diente. Me quebraron un tuque de dientes, ahí cuando me quebraron un tuque de dientes. Los familiares, enardecidos por lo ocurrido, piden a la Policía Nacional haga justicia y procesen a los señalados. El dueño, el dueño quiere que lleguemos a una mediación, quiere, está ofreciendo plata el dueño. Pero nosotros no queremos plata, queremos justicia, que entregue a los trabajadores que intentaron matar a mi sobrino. Lo intentaron matar. Como medio responsable, intentamos tener la versión de los encargados del bar, pero hicieron caso omiso. Buenas noches. Buenas. Hermanitos, ¿podrías atendernos para que nos regale su versión en torno a este caso? ¿Nos podrías dar sus declaraciones? Justicia, 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 justicia. Quedan a disposición nuestros micrófonos y cámaras, por si los propietarios del local desean dar su versión de lo ocurrido. En redes sociales circulan videos de los altercados que se originan cada fin de semana en Zonaipos. Quienes visitan este sitio, piden a la Policía Nacional haga mayor presencia por la zona para evitar situaciones como esta. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Continuando con más noticias, el conductor de un furgón cargado de cerveza se salvó de milagro cuando la pesada máquina bajaba a la cuesta de la Cucamonga sobre la carretera Panamericana al norte de la ciudad de Esteli. Sobre la ladera de un precipicio sostenido en algunos árboles, quedó este furgón que iba cargado de cervezas, tras que producto de una supuesta falla en los frenos, tomara viaje y se volcara al bajar la cuesta de la Cucamonga en el kilómetro 170 y medio de la carretera Panamericana que conduce de la ciudad de Esteli hacia el municipio de Condega. Dice que él venía puro freno de motor, pero usted sabe que en esas cosas él dijo, solo me encomiendo a Dios, dice Diosito, el que me va a salvar de este solo se agarró duro, dice el timón, pero ya pues en esta vuelta fue la carga. El conductor de nombre Javier Leiva Aragón, de 55 años, quien de forma milagrosa solo resultó con una herida en uno de sus pómulos y golpes en otras partes del cuerpo, después de ser auxiliado por personas particulares, fue trasladado hacia el Hospital San Juan de Dios por socorristas de la Cruz Roja. Gracias a Dios él salió con bien, solo lleva un razoncito aquí atrás. ¿No ya quedó prensado ahí? No, porque estaba en la parte de atrás, porque el cincho que traía, lo reventó. Y valga más que no estábamos todavía trabajando, porque si no hubiera sido demasiado eso. ¿Iba solo? Sí, solito iba. El furgón al parecer se dirigía desde Costa Rica con destino a Honduras. Antes de que llegaran agentes policiales, algunos individuos aprovecharon para llevarse parte del producto cervecero que no se vio afectado. En Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10. Hacemos nuestra primera pausa comercial. Enseguida volvemos. Gracias por continuar con nosotros. El Ejército de Nicaragua detiene a seis ciudadanos por el delito de tráfico de armas en el departamento de Río San Juan. Kevin Arrieta con la información completa. A través de un comunicado, la institución castrense informó la captura de José Manuel Díaz Martínez, Marvin Giovanni Suárez Celedón, Marcos Regino Salazar Artola, Erick Daniel Rojas, José Esteban y José Manuel Pérez Sequeira, quienes se trasladaban en un vehículo marca Toyota sin documentación, con cuatro armas de fuego de uso civil con 129 proyectiles en la comunidad El Coral, municipio de San Carlos, así como en la comunidad Las Maravillas y en el puesto fronterizo de Boca de Bartola, en el municipio del Castillo Departamento de Río San Juan. Los detenidos y las evidencias fueron entregadas a las autoridades correspondientes. Este martes inició el nuevo intento de instaurar corredores humanitarios para evacuar a civiles de Ucrania. Detalles en el siguiente informe. En horas de la mañana de este martes, iniciaron las evacuaciones de civiles de la ciudad ucraniana de Zumi, cerca de la frontera con Rusia, en un nuevo intento de instaurar corredores humanitarios para que las personas asediadas por los bombardeos rusos puedan ponerse a salvo. Según las autoridades ucranianas, los ataques aéreos contra esta ciudad, situada a unos 350 kilómetros al noreste de Kiev, mataron a 21 personas, dos de ellas niños. Otra de las ciudades más castigadas es el puerto sureño de Mariupol. Se estima que 200.000 personas, casi la mitad de los 430.000 habitantes, intentaban huir. Ucrania informó que un segundo corredor humanitario se había alcanzado entre esta ciudad y Zaporizhia, pero más tarde acusó a las fuerzas rusas de continuar los ataques. Rusia, por su parte, ha anunciado un alto al fuego para dejar que los civiles de las grandes ciudades ucranianas como Kiev puedan irse. Por otro lado, el alto comisionado de la ONU para los refugiados dijo hoy que más de dos millones de personas salieron de Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa. Polonia recibió a más de la mitad, mientras el resto se repartió mayoritariamente en Hungría, Eslovaquia, Moldavia y Rumania. Este martes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania informó que 12.000 soldados rusos murieron desde el comienzo de la invasión. El ministerio dijo que hasta el momento las fuerzas rusas también han perdido 48 aviones, 80 helicópteros, 303 tanques, 1.036 vehículos armados, 120 piezas de artillería y 27 sistemas de guerra antiaérea. Además, el Ministerio de Defensa reportó que mató al general ruso Vitaly Gerasimov, lo que sería la segunda baja de un militar de alto rango en combate, desde que Moscú decidió invadir el país vecino. Estados Unidos, por su parte, estima que entre 2.000 y 4.000 soldados rusos han muerto desde el inicio de la invasión. María Esther Ordóñez, Acción 10. Estados Unidos y el Reino Unido redoblan las sanciones contra Putin con la prohibición de importar petróleo ruso. Estados Unidos prohibió este martes las importaciones de petróleo ruso, según información brindada por medios internacionales que citaron fuertes gubernamentales. Estados Unidos había estado discutiendo el tema con la Unión Europea, que importa mucha más energía rusa, pero algunos Estados miembros se muestran reacios a dar ese paso. En conferencia de prensa, el presidente estadounidense Joe Biden anunció nuevas acciones para continuar sancionando a Rusia. con nuestros aliados y socios en el mundo, especialmente en Europa, porque una respuesta unida a la agresión de Putin ha sido nuestro enfoque para mantener a todos los países de la Unión Europea, nuestros aliados y la OTAN, unidos todos. Entendemos que muchos de nuestros socios europeos y aliados quizás no se ven a lo que queremos hacer nosotros. Los Estados Unidos produce petróleo en el país domésticamente más que todos los otros países en conjunto. De hecho, exportamos energía. Nosotros podemos tomar este paso cuando otros no lo pueden tomar, pero estamos trabajando de cerca con nuestros socios europeos para desarrollar una estrategia a largo plazo para reducir la independencia de ellos en el petróleo ruso también. El Reino Unido también prohibirá la importación de petróleo ruso en protesta por la invasión de Ucrania. Se espera que se haga un anuncio este día, según tres funcionarios británicos. El Reino Unido se sumaría de esta manera a Estados Unidos, mientras el gigante petrolero Shell anunció que dejará de comprar gas y petróleo de Rusia y cerrará sus gasolineras en ese país. En un comunicado, la empresa anglo-holandesa precisó que, como primer paso inmediato, el grupo interrumpirá todas las compras al contado en el mercado de petróleo ruso y cerrará sus estaciones de servicio y sus actividades de carburante para la aviación y de lubricantes en Rusia. Por su parte, el Kremlin advirtió que tomará medidas drásticas si se imponen sanciones a sus exportaciones energéticas, como establecer un embargo al gas que llega a Europa a través del gasoducto Nord Stream 1, mientras Europa busca opciones para suplir ese suministro. En la actualidad, Europa consume alrededor de 500 mil millones de metros cúbicos de gas al año y el 40% de esto proviene de Rusia. Durante décadas, Rusia ha sido un socio confiable, pase lo que pase. E incluso ahora, Gazprom cumple plenamente con sus compromisos contractuales, sus obligaciones de entregar gas a Europa, dijo el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, quien agregó. Al mismo tiempo, entendemos que, con las acusaciones infundadas contra Rusia con respecto a la crisis energética de Europa y la prohibición del Nord Stream 2, tenemos todo el derecho a tomar represalias e imponer un embargo sobre el gas bombeado a través del Nord Stream 1, que hoy está lleno al 100%. Por otro lado, el presidente chino, Xi Jinping, pidió una gran mesura en el conflicto ucraniano y afirmó su profunda preocupación durante una llamada con el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olazschol. China ha declinado hasta la fecha a hablar de la invasión de Ucrania y se ha limitado a lamentar el conflicto en ese país, aunque asegura que entiende las preocupaciones de Rusia en cuestiones de seguridad. El aumento al precio de los fertilizantes ha representado un duro golpe para los agricultores de plátano en el departamento de Rivas. Pese a que acuden a otras alternativas para lograr una buena producción de este musáceo, hay algunos que han decidido abandonar los plantillos de plátano para dedicarse a la producción de otras frutas y verduras, cuyo cultivo es menos costoso. El quintal de urea ahorita vale 2.250, los otros valen más, entre más, el abono, la diferencia de abono sería, como decir, calidad de abono más, vale más caro. ¿Y antes en cuánto compraban ustedes el quintal de urea? El quintal de urea valía 1.100. ¿Este es casi el doble? El doble, 3.000. Las constantes alzas en el precio de los combustibles también han generado pérdidas a los agricultores que utilizan maquinaria para llevar a cabo diversas cosechas. La gasolina, y el abono que está carísimo. Ahorita la gasolina se compró 1.000 por gasolina en gasolina. Sí, la situación de los plataneros que están viviendo es la crisis que no llueve y están gastando mucho combustible en el asunto de los motores. Entonces, ellos se la miran bastante fea. Si hubiera lluvia, entonces el cometido se economiza para mucho tiempo y ahí se está aguardando. Pero ahora estamos en tiempo de crisis, entonces hay que volar el agua. Según plataneros, en el municipio de Potosí, actualmente la unidad de plátano se comercializa en tres córdobas con 50 centavos, lo que consideran un precio bajo que no les deja mucha ganancia. Ellos han percibido esta crisis desde hace cuatro años. En Acción 10 les informó Eva Torres. Al regresar de esta pausa tenemos más noticias. Quédese con nosotros en Acción 10. Continuando con más noticias, el gremio de taxista está alarmado por el inminente incremento del combustible. Desde que se descongeló su valor, la gasolina ha experimentado siete alzas, mientras que el diésel, un total de ocho. José Abraham Sánchez con el detalle. Esta semana se dio la séptima alza en la gasolina y la octava en el diésel. Después que se descongelaran los precios, el sector selectivo no tiene más remedio que elevar la tarifa al usuario, según el director ejecutivo de Fenicotaxi, licenciado Vidal Almendares. Si hacemos la comparación del precio que inicialmente teníamos en enero al precio que tenemos actualmente, realmente ha habido un incremento acumulado de 14 Córdobas con 53 centavos por galón. Que para el sector taxi eso representa más de 2.180 Córdobas que el taxista debe desembolsar adicionalmente para comprar la misma cantidad de combustible y eso efectivamente afecta pues el sistema operacional mensualmente. Mensualmente, ¿verdad? Ese es el incremento que tiene que desembolsar adicionalmente el taxista. A esto tiene que agregarle los demás insumos que tienen que ver con los lubricantes, llantas, baterías, repuestos, que también han sufrido incrementos muy importantes que andan por el orden del 35 al 40 por ciento y de acuerdo a las tendencias internacionales se entiende que esto va a seguir subiendo. Aún no existe un plan de emergencia gubernamental para mitigar el efecto de la oleada al cista a nivel internacional. ¿Qué alternativa que tiene el taxista? Evidentemente tratar de trasladar esto a la tarifa. Por su estructura de costos sube, igual que todas las actividades comerciales y económicas de este país, ¿verdad? Que vos lo puedes ver en los productos de consumo cotidiano como el arroz, los frijoles, el aceite, la carne, etcétera, están sufriendo incrementos constantemente producto después de la alza de los combustibles porque todo esto se moviliza en transporte de carga. Entonces creo que toda la economía está siendo afectada. Lamentablemente esto tiene que ver con el problema internacional de Ucrania y pues no nos queda otra que tratar de adaptarnos a estas realidades y lo que estamos tratando es de que el taxista de alguna manera junto con el usuario se trata de poner de acuerdo. La carrera más corta en la capital es de 50 Córdobas. ¿Pero ha sacado por lo menos? Sí, pero no como antes. ¿Es que depende de la zona donde se mueve? ¿De dónde se mueve? Por acá abajo. ¿No está muy fluido? No, no está muy fluido. ¿Qué día se lo mejor? Los viernes prácticamente. Los viernes y sábado. ¿Lo está haciendo bien más o menos? No, está más o menos el trabajo, pero no está bueno, bueno, como antes pues. Lento, lento. Sí. Bueno, en nombre de Dios pues. Dale, gracias. Si un usuario tiene que recorrer el trayecto de unos 6 kilómetros, su costo puede ser de 150 Córdobas a más. Con cámara de Erasmo Hernández, Josia Fran Sánchez, Acción 10. La Iglesia Católica confirmó a Acción 10 que el nuncio apostólico Gualdemar Somertag ya no estará ejerciendo sus labores como diplomático en nuestro país. Carlos Larios nos amplía. Monseñor Carlos Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal, confirmó a Acción 10 que el Papa Francisco decidió remover de su cargo en Nicaragua al nuncio apostólico Gualdemar Somertag. Momentáneamente el puesto ha sido asumido por el secretario de la nunciatura apostólica. Bueno, según la nunciatura, porque ha dado a conocer que no, sí, que ya el, verdad, con la bondad del Papa también ya dejó al secretario de, verdad, en la función de diplomático por el momento, hasta que se nombre un nuevo nuncio. El anuncio por parte de la nunciatura apostólica sobre la ausencia de Somertag en Nicaragua generó rumores sobre una posible expulsión ejecutada por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por lo que Monseñor Herrera aseguró que hubo diferencias entre el religioso y los mandatarios. Las relaciones no han, últimamente, no han estado, eh, en buenas relaciones, pues, entonces, eh, posiblemente el Papa pueda decidir, pues, mejor, porque quiere renunciarla a esa, a esa función. No había buenas relaciones, entonces, con el gobierno. Sí, ya, sí había, sí, cierta. En diciembre pasado, el gobierno despojó del cargo de decano del cuerpo diplomático a Somertag a través de un decreto presidencial que reforma y adiciona el decreto que regula el protocolo del Estado. Este llegó a Nicaragua el pasado 15 de junio del 2018, cuando aún se mantenían las protestas ciudadanas en las calles del país, y fue nombrado anuncio apostólico para Nicaragua por el Papa Francisco en febrero de ese mismo año, informó para Acción 10, Carlos Larios. En el Día Internacional de la Mujer, defensores de derechos humanos reiteraron su petición al gobierno para que libere a las 14 presas políticas. Defensores de derechos humanos consideran que las mujeres nicaragüenses no tienen nada que conmemorar en el Día Internacional de la Mujer, ya que 14 están actualmente tras las rejas del sistema penitenciario La Esperanza y de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Nuevo Chipote. Las presas políticas que más tiempo tienen de estar tras los barrotes son María Esperanza Sánchez, de 53 años, y Carla Vanessa Escobar, de 38. La primera fue apresada el 26 de enero del 2020, mientras que la segunda fue detenida el 30 de abril de ese mismo año. Posteriormente, la policía detuvo a Julia Hernández, de 33 años, el pasado 7 de enero del 2021, y un juez la condenó a 18 años de prisión. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más se une a la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, denunciando las sistemáticas violaciones a sus derechos, en particular el encarcelamiento arbitrario contra 14 mujeres en Nicaragua. Ayer, la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas señaló la necesidad de respetar los derechos de las mujeres nicaragüenses. Pero las mujeres opositoras al gobierno no callaron. A pesar de las detenciones que se dieron en el contexto de las protestas ciudadanas iniciadas en abril de 2018, la policía emprendió una ola de arrestos a partir de mayo del año pasado, que dejó como resultado la detención de Dora María Telles, Suyem Barahona, Ana Margarita Vigil, Violeta Granera, María Oviedo, María Fernanda Flores, Cristiana Chamorro y Tamara Dávila. Como colectivo, exigimos al Estado políticas públicas que acaben con la violencia estructural contra las mujeres. El cese de la violencia sexual contra las mujeres utilizada como método de tortura en el sistema carcelario del país. El activismo político y de defensa de los derechos humanos continuó ejerciéndose por muchas mujeres desde Nicaragua. Algunas fueron expulsadas del país por el gobierno y otras decidieron exiliarse para evitar convertirse en una red de conciencia. Y es que previo y posterior a las elecciones generales del pasado 7 de noviembre, la policía decidió capturar a Samantha Girón, Evelyn Pinto y a Nidia Lorena Barbosa, quienes han sido procesadas judicialmente y condenadas. Ahora diversas organizaciones opositoras exigen al gobierno que las libere. Informó para Acción 10, Carlos Larios. Este año, de acuerdo a ONU Mujeres, el tema de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer es Igualdad de Género Hoy para un Mañana Sostenible. Bajo este lema, miles de mujeres celebran con una marcha a nivel mundial. Veamos. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, fecha en que las mujeres de todos los continentes, sin importar nacionalidad y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para exigir seguridad, igualdad y justicia, así como para visibilizar y denunciar la desigualdad de género, los feminicidios y distintos problemas que amenazan su integridad. En diferentes países se han registrado manifestaciones para conmemorar esta fecha, en la que piden se reconozcan los logros alcanzados a favor de sus derechos. En las pancartas, además, señalan que se debe continuar luchando en contra de la desigualdad, discriminación y violencia de las que son víctimas las mujeres. En México, Estados Unidos, en Salvador, se reportaron este día manifestaciones, foros y reuniones para abordar diversas temáticas en torno a las violaciones de las que son víctimas las mujeres. La Organización de las Naciones Unidas anunció que el tema para el Día Internacional de la Mujer 2022 será la igualdad de género hoy para un mañana sostenible, por lo que varios eventos se centrarán en esto y reconocerán cómo las mujeres de todo el mundo están respondiendo al cambio climático. Menos presupuestos, se están debilitando las instituciones y existe en este momento una amenaza de derogar la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, lo cual dejaría en desprotección a las mujeres y a las niñas. Nosotros, 13 días antes, presentamos una denuncia por tentativa de feminicidio en la Comisaría Sol de Oro. Sin embargo, el policía lo tomó simplemente como abandono de hogar. Después de que hicimos esta denuncia, mi hermana fue asesinada. Este hombre, que era su expareja, se metió en nuestro domicilio y la mató de una manera muy cruel. Totalmente, las mujeres son violentadas a diario y nadie hace nada al respecto. El Estado no hace nada al respecto. La historia de esta conmemoración se remonta al 8 de marzo de 1875 en Estados Unidos. Según las Naciones Unidas, cientos de trabajadoras textiles conocidas de una fábrica de Nueva York se manifestaron en busca de la igualdad salarial respecto a los hombres, además de una mejora en sus condiciones laborales. En esta manifestación, 120 trabajadoras fueron asesinadas a manos de la policía, situación que dos años después fue fundamental para crear el primer sindicato femenino de la historia. Después, en 1908, cerca de 15.000 mujeres trabajadoras salieron a las calles de Nueva York bajo el lema de pan y rosas, manifestándose contra las jornadas interminables, las condiciones inhumanas y los penosos salarios. Tres años después llegaría el suceso que marcaría definitivamente el movimiento feminista. El 25 de marzo de 1910 sucedió el desastre industrial con más víctimas mortales de la ciudad de Nueva York, catalogado así por la Organización Internacional del Trabajo. 146 mujeres murieron en un incendio en una fábrica textil a causa de derrumbes, quemaduras e intoxicación por humo. Las muertes se dieron debido a que los propietarios de la fábrica cerraron las salidas del edificio. Estas muertes no fueron en vano y provocó importantes cambios en la legislación laboral, además del nacimiento del Sindicato Internacional de Mujeres Trabajadoras Tectiles. Fue en 1975 que la Organización de las Naciones Unidas hizo oficial el Día Internacional de la Mujer. María Esther Ordóñez, Acción 10. Y en ese Día Internacional de la Mujer, Christopher Guevara nos presenta la historia de una dermatóloga quien por muchos años planeó su embarazo sin tener respuesta positiva, sin embargo, se ha superado como mujer. Veamos. Desde niña, Génesis Carolina Pérez soñó en convertirse en una gran profesional. Hoy es toda una experta en el cuidado de la piel. Lleva una década desempeñándose como dermatóloga en su clínica ubicada en la capital. En un inicio quería ser pediatra porque me gustan los niños. La especialista es una mujer capaz de vencer sus miedos. Hace un par de años su anhelo de cargar entre sus brazos a un hijo parecía estar cada vez más cerca. Tras planearlo e intentarlo por varios años, Pérez quedó embarazada. Me sentí feliz cuando me di cuenta que estaba embarazada. A la vez sentía miedo. Y ese miedo se encarnó fuertemente en su vida. Un día recibió una noticia que la derrumbó por completo. Este sí fue un embarazo planeado, planificado. Fue algo que estaba deseando hacer. Hubo un aborto por una malformación anatómica que tenía y eso no permitió que se desarrollara, verdad, el bebé. Me he despedido de él, le he agradecido el hecho de que haya estado en mi vida durante ese corto tiempo y que ni me he despedido. Siempre voy a tener presente eso, verdad, porque esa es otra cosa cuando te preguntan, ¿tienes hijos? Entonces yo digo sí, tuve uno que ya no está, pero estuvo. Entonces para mí, sí tuve un hijo anteriormente. La doctora, quien ha luchado por varios meses en sanar esas cicatrices que aún recuerda con mucho dolor, asegura que el amor propio, enfoque y determinación le han fortalecido como mujer. Ahorita hay muchos estándares de belleza y muchas de estas cosas que realmente no son prioridad. Cada quien brilla por lo que es. Necesitamos conocernos a nosotras mismas, aceptarnos, resistir los momentos malos porque son pasajeros y tenemos que seguir el camino de la vida. Es difícil y da miedo, pero todo pasa. Aunque las pruebas le han tentado en más de una ocasión para darse por vencida, la dama con 37 años de edad conserva clara sus metas de vida y sobre todo la esperanza que un día alguien le llame mamá. Con imágenes de Roger Sánchez para Acción 10, Christopher Guevara. Tenemos un servicio social a esta hora. El señor Jorge Centeno tiene en su poder documentos de identidad de Clara Fernanda Solís García, como son tarjeta de seguro social y cédula de identidad. Si usted es dueña de esos documentos, por favor, llamar al número 87-8256-90. Repito, 87-8256-90 con Jorge Centeno. Pausa. Gracias por continuar con nosotros. Importadores de agroquímicos y fertilizantes de Nicaragua empiezan a pagar los platos rotos de la invasión rusa contra Ucrania, ya que se registra el encarecimiento de hortalizas, granos básicos y otros productos alimenticios. Jimmy Romero con el detalle. El ataque de Vladimir Putin sobre Ucrania ya tiene múltiples efectos negativos sobre la economía mundial. Ahora uno de los nuevos afectados es el sector del campo, ya que Rusia es el principal exportador de fertilizantes a nivel global y se abre una posibilidad de una alza de precios o corte en su suministro. El escenario agrava aún más la situación de los productores agropecuarios, tomando en cuenta que en 2021, durante la recuperación del COVID-19, hubo una alta demanda de estos productos que elevó sus precios hasta un 300%. A inicios de este año esos precios de fertilizantes triplicados comenzaron a aflojar, comenzaron a aflojar porque ya se miraba ahí un rayito de esperanza de que podían reducirse los precios de los fertilizantes. Ya el mundo estaba recuperando cierta normalidad, todavía estaban muy caros y con la guerra de Ucrania se volvieron a disparar para arriba. De manera que fertilizantes que ya estaban bien caros, se pusieron aún más caros. Mario Anón, presidente de la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos Anifoda, expresó que este ciclo agrícola 2022 iniciará con grandes cargas económicas impulsada por el contexto internacional. Actualmente, el país invasor es productor de urea, amoníaco anidro, nitrogenados y otros fertilizantes esenciales para la producción agrícola. Resultado final, una agricultura con costos de producción muy altos. Entonces, el productor agropecuario nicaragüense está en muchas dificultades para poder pagar y hacerle frente a estos precios. Aunque, por ejemplo, el café, que goza de muy buenos precios en este momento, el café, el cafetalero va a querer seguir invirtiendo. No se puede dar el lujo de dejar de fertilizar su cafetal porque está logrando vender a buen precio. Entonces, en cultivos como el café, la afectación probablemente no sea tan marcada como en otros cultivos más frágiles. Por ejemplo, la urea es el fertilizante nitrogenado más popular y de mayor uso en el mundo entero para el crecimiento de las plantas, su nutrición y mejorar el rendimiento de los cultivos. Con el inicio del conflicto bélico, este producto pasó de 900 dólares la tonelada a más de 1.100 dólares, sin incluir los costos de transporte e impuestos. Jimmy Romero, Acción 10. El Ministerio de Salud reporta por segunda semana consecutiva una leve baja en los contagios por COVID-19. Del 1 al 8 de marzo se han registrado 98 personas confirmadas con coronavirus, mientras que la cifra de fallecidos en una persona por semana. Por segunda semana consecutiva, el informe semanal del Ministerio de Salud reporta deceso en los contagios por coronavirus. Del 1 al 8 de marzo, según sus datos, se han registrado 98 pacientes con COVID-19 confirmados, así como el seguimiento de 75 personas con síntomas asociados que estuvieron en seguimiento y han cumplido el periodo de observación establecido, mientras que los fallecimientos a causa del virus continúan con la cifra de una persona por semana, sumado a otros decesos de personas debido a complicaciones pulmonares, cardíacas, hipertensivas, con diabetes mellitus, entre otras. Según registros del MinSA, desde el primer caso de COVID-19 en el país se han atendido a 14.108 personas. Hasta la fecha, según la entidad estatal, se han recuperado del virus 13.783 nicaragüenses y han muerto a causa de la pandemia 227 personas. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Una investigación realizada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos no encontró ningún vínculo entre los fallecimientos y la aplicación de las vacunas Pfizer y Moderna. A dos años de la pandemia del coronavirus y a uno de la llegada de las vacunas contra COVID-19, el mundo todavía sigue vacunando con dosis recomendadas y de refuerzo, mientras los gobiernos insisten en que esta es la mejor manera de combatir al SARS-CoV-2. Aún existen personas que no han accedido a ser vacunados por temor a las formulaciones surgidas en tiempo récord y la desconfianza que ellos les produce. Normalmente, el desarrollo de una vacuna lleva 10 años, pero la urgencia que impuso el nuevo coronavirus hizo acelerar el desarrollo y producción de hasta nueve vacunas autorizadas. Una investigación publicada en las últimas horas proporcionó información integral sobre los impactos inmediatos de las vacunas de ARC, lo que sugiere que los efectos secundarios de la vacuna COVID disminuyeron significativamente poco después de la inyección y no provocaron eventos adversos graves. Los habitantes en Nueva York han vuelto a la normalidad por primera vez en más de dos años. Las personas caminando por las calles de la ciudad podrán llegar a olvidarse que aún el mundo está lidiando con una pandemia, incluso los estudiantes podrán ingresar a las aulas sin mascarillas desde el preescolar hasta la escuela secundaria. Los únicos estudiantes a los que se les exigirá llevar puesta un tapabocas en las escuelas son los niños menores de cinco años que no son elegibles para recibir la vacuna y que van a las salas de jardín de infantes. El alcalde de la ciudad canceló la norma con un conglomerado de reglas para enfrentar el COVID-19 que hasta hoy exigía a cualquier persona mayor de cinco años mostrar prueba de vacunación para ingresar en restaurantes, locales cerrados, bares, teatros, salas de cine o hasta oficinas. La cifra de muertos por COVID-19 superó los seis millones. El último millón de fallecimientos se registró en los últimos cuatro meses, según el conteo elaborado por la Universidad John Hopkins. Eso es un ritmo ligeramente menor que el millón anterior de fallecidos, pero deja claro que muchos países siguen sufriendo por el coronavirus. Las cifras de muertos en todo el mundo siguen siendo más altas entre personas sin vacunar contra el virus, según señaló Tiki Pan, profesor visitante de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Singapur y copresidente de la Coalición de Inmunización de Asia-Pacífico. Un análisis del exceso de mortalidad de un equipo de The Economist explica que el número de muertes por COVID-19 está entre 14 millones y 23,5 millones de personas. En total se han reportado unos 450 millones de casos de COVID-19 en todo el mundo. En temas nacionales, los habitantes de Nueva Guinea celebraron con diferentes actividades el 57 aniversario de fundación. Funcionarios del lugar asumieron el compromiso de seguir promoviendo el desarrollo de la ciudad. Con un desfile que recorrió las principales calles de Nueva Guinea y era encabezado por las autoridades municipales, además sus primeros habitantes que aún sobreviven, los pobladores celebraron el 57 aniversario de fundación de la ciudad más productiva de Nicaragua. Es cierto, encontramos dificultades, porque no había un mundo nuevo, era un mundo que veníamos a hacer, un mundo hicimos nosotros. Hoy este mundo es de todos y todas, donde todos alcanzamos, donde todos andamos, donde todos podemos trabajar, donde todos pueden cantar, un mundo nuevo hicimos. La alcaldesa reconoce el aporte de cada uno de sus habitantes para que Nueva Guinea alcance el desarrollo que hoy tiene. 57 años de trabajo, verdad, constante de la población de Nueva Guinea para lograr ese crecimiento que tenemos hasta hoy. Durante el aniversario número 57 de Nueva Guinea se escucharon una serie de historias por parte de sus primeros pobladores. Aquí eran unas montañas, solo caminábamos en un trillito así, íbamos al pozo con mi mamá. Mi mamá se le escapó de comer un león y dice que el león se cruzaba para acá, para allá y así. Fueron 17 familias las que fundaron Nueva Guinea y de ellas solo dos están vivas. Sin embargo, del segundo contingente hay más sobrevivientes. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla. Se esperan ambientes cálidos para las próximas horas en nuestro país, principalmente en regiones del sur, región central y occidente. Christopher Guevara, al otro lado del estudio, nos cuenta mucho más. El pronóstico del tiempo en Acción 10 es presentado por Rexona. Tres veces más protección. Rexona no te abandona. Hola muchachas, bendecido martes 8 de marzo, día de conmemoración de la mujer. Ya estamos listos para informarles hoy día y es que mantenemos la presencia del frente frío número 34. De igual modo comentarles que se están generando corrientes de vientos moderadas y por supuesto ambientes calurosos. Recordemos que estamos en época de verano y los termómetros acá se disparan. Ojo, hemos tenido registros de sensaciones térmicas arriba de los 40 grados Celsius en zona del occidente de Nicaragua. Así que a cuidarse mucho, familias. Hablemos un poco acerca de los vientos. La velocidad que estos alcanzarán en horas de la tarde es que si nos vamos al Caribe serán de los 32 a 42 kilómetros por hora. Trasladémonos a la zona central del país. Aquí la velocidad serán de los 39 a 58 kilómetros por hora. Esa zona de Ginotega, Matagalpa, Buaco y también en Jugalpa. Si nos vamos acá a la zona del Pacífico en China, Andega y León de los 18 a 48 kilómetros por hora en Managua, Masaya y Granada los 39 a 65 kilómetros por hora. Y si nos vamos a Carazo y arriba de los 46 a 62 kilómetros por hora. Hablemos un poco acerca de las lluvias. Las precipitaciones que se esperan y es que serán puntuales en la zona de Siona, Río Blanco, Bluefield y algunas con desplazamiento hacia la zona de La Libertad en Chontales. No se descartan las posibilidades en resto del territorio nacional. Sin embargo, en la zona de Estelí podrían haber unos chubascos ligeros. Hablemos un poco acerca de las mínimas. ¿Cuánto tendrá que abrigarse en horas de la noche? Se pregunta usted. Les comento que si nos vamos a Ocotal, en Somoto alcanzarán perfectamente los 19 grados Celsius. Si nos vamos en esta misma zona, en Ginoteca, Matagalpa y Estelí podrían bajar a los 18 grados Celsius. Si nos vamos un poco al Triángulo Minero serán de los 21 a 22 grados Celsius. El resto del territorio nacional de los 21 a 26 grados Celsius. Hablemos un poco acerca de las temperaturas máximas. ¿Cuánto calor habrá en horas de la tarde? Si nos vamos a Oaco podrían alcanzar los 32 grados Celsius. Bastante calor, señores, de esta zona. Así que a mantenerse muy bien hidratados. Si nos vamos a la capital, también ambientes calurosos podrían perfectamente alcanzar los 32 grados Celsius. Por su parte, si nos vamos a Chinandega y León, hasta los 36 grados Celsius. Y aquí me detengo. ¿Sabe para qué? Para comunicarles una excelente información y es que estas condiciones hacen que esta sea nuestra zona, zona clinical expert. Estimadas familias, si ustedes habitan en lugares calientes, les comento que ahora pueden mantenerse hasta tres veces más protegido gracias a la nueva generación de Rexona. Y es que esta tecnología le brinda máxima protección contra el mal olor y el sudor. Porque Rexona no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. Bien, señores, según autoridades de la salud aseguran que los colectivos más vulnerables en esta estación del año son las personas mayores, los niños menores de 4 años de edad, las mujeres embarazadas y las personas que trabajan al aire libre. Así que a mantenerse hidratados. Su servidor con esta información meteorológica se despide. A ustedes, estimadas amigas, en este Día Internacional de la Mujer, gracias por su aporte a la sociedad y el arduo e incansable trabajo que realizan día a día. Un abrazo fraterno en este día. Adelante, muchachas. El pronóstico del tiempo en Acción 10 fue presentado por Rexona. Tres veces más protección. Rexona no te abandona. Gracias, Christopher Guevara. Hacemos una pausa comercial. Chao. Gracias por continuar con nosotros. Miembros del extinto Partido Conservador denuncian a Alfredo César de querer imponer su voluntad en la Comisión Electoral. Dos meses después de que fue creada la Comisión Nacional Electoral que se encargará de fiscalizar las elecciones de la nueva Junta Directiva del clausurado partido político, esa denunció al actual presidente Alfredo César de intentar poner al dedazo a Cristian Aguilar, concejal de la alcaldía de Managua como su sucesor y de mantener silencio administrativo. Hemos tenido una resistencia por parte del ingeniero Alfredo César por querer imponer su voluntad en esta comisión, donde ha prevalecido hasta el día de hoy por decisión de esta comisión el cumplimiento y apego a nuestro estatuto, que es la normativa que regula este proceso. Hoy, 8 de marzo, a dos meses exactos de haber sido electos, juramentados y en posesión de nuestro cargo, vamos a garantizar que cada uno de los cargos a elegir cumpla con los estatutos, principios y valores del Partido Conservador y no por voluntad de ninguna persona. Él quería que el presidente fuera el concejal Cristian Aguilar, pero nosotros lo apegamos a los estatutos y comenzamos a hacer un cabildeo y decidimos que el presidente iba a ser yo por unanimidad, incluyendo don Cristian, que votó por mi persona. Por lo tanto, nosotros le dimos cumplimiento a los estatutos del Partido Conservador. Siempre recalco que el artículo 45 de los estatutos del partido dice que no hay reelección de presidente. Por lo tanto, nosotros vamos a darle cumplimiento y vamos a hacer el proceso como lo hemos llevado hasta ahora en la calendarización de la Comisión Electoral Nacional. No, al hablar del silencio administrativo es que por protocolo el presidente es el que convoca a los directivos departamentales y municipales, pero al no convocarlo ellos, entonces nosotros estamos en la facultad de convocarlo y llamarlo y efectuar el calendario electoral. Una vez que se realicen las elecciones internas el próximo 7 de mayo, el Consejo Nacional electo decidirá si Alfredo César continuará siendo miembro de la organización o será expulsado. Obviamente estamos haciendo un nuevo inicio, no podemos seguir con la figura de Alfredo César. Son nuevas autoridades, por lo tanto, estamos marcando un proceso, por eso, transparente, limpio, para que las nuevas autoridades tengan el desarrollo que se debe en su desempeño de su función. Ese 8 de marzo inició el proceso de inscripción de candidatos a presidente, vicepresidente y secretario nacional, el cual culmina el próximo 31 de marzo. Hace el momento el concejal Marvin Martínez ha hecho pública sus aspiraciones a sustituir a Alfredo César, a quien se le hizo una extensión de su periodo hasta después de las elecciones presidenciales del 2021. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Nicaragua es un país de mujeres emprendedoras exitosas y empoderadas. Jocelyn Rojas nos presenta la historia de mujeres que han hecho historia. Hoy les voy a contar la historia de dos mujeres que empezaron de cero. Vanessa Miranda, ella es madre, esposa y como toda mujer nicaragüense, muy trabajadora. Quisimos conocer que tanta afluencia de personas recibió este día en su tienda, donde ofrece ropa, calzado, maquillaje y además innovó en la elaboración de globos. En años anteriores eran muy buenos, pero en vista de la situación pues ha ido cambiando, verdad, pero no deja de tener los caballeros, verdad, entre nosotras mismas las mujeres de tener un detalle. Decidí enfocarme en el ámbito para damas, verdad, porque somos más compradora, nos gusta andar bonita, nos gusta andar a la moda. ¿Cómo describe usted a la mujer nicaragüense? Bueno, yo, esa es una palabra bien amplia porque las personas que yo tengo, amistades, amigas, son mujeres luchadoras, emprendedoras, que no se quedan atrás, que se caen y se levantan, siempre están buscando cómo mejorar su calidad de vida con su familia y en realidad la mujer es un gran ser humano y por algo Dios se la dio al hombre para que le ayudara a salir adelante. Conversamos también con Mercedes Ortiz, una estilista que inició con un espejo, un peine y una tijera. Han transcurrido 20 años y hoy logró concretizar uno de sus mayores anhelos, tener su propio salón de belleza. Este 8 de marzo a las 11 de la mañana ya había atendido al menos a 15 mujeres que desde muy temprano llegaron a embellecerse para este día. Han venido alrededor de 25 personas, mujeres pues, que se quieren arreglar, consentirse, mimarse, no solo este día, todos los días nos podemos mimar, consentir como mujer. Tengo más de 20 años, he sido una mujer luchadora, emprendedora, que comencé con un espejito pequeño, con una sillita, con un peinecito y con una tijera. Ahora miren todo lo que he hecho en estos 20 años. Muy emocionante. Claro, emocionante porque todo por el gracias del Señor que me da fuerza para seguir adelante. En algún momento vos te visualizaste así como una mujer empresaria, digamos, porque también me imagino que tenés a muchachas que te ayudan aquí en el salón y generas pues empleo. Sí, pues gracias a Dios el avance ha sido bueno y tengo mis trabajadoras que me han apoyado y nos capacitamos y por igual, no solamente porque a mis trabajadoras no les voy a capacitar, todas pasamos eso, igual que yo que comencé de cero y ahora soy una estilita profesional. Quienes tienen sus negocios enfocados en la belleza de la mujer creen que es una excelente oportunidad para realizar sus ventas. Con imágenes de Julio Real en Acción 10, Jocelyn Rojas. Una joven de 21 años originaria de Río Blanco, Matagalpa, comparte su historia. A los 14 años se bachilleró para luego trasladarse a la capital y continuar con sus estudios universitarios. A lo largo de la historia las mujeres han demostrado que no hay barreras para desempeñarse en cualquier ámbito laboral. Catiela Miranda es un ejemplo de ello. Se bachilleró a los 14 años y posteriormente aplicó a una beca universitaria en el año 2016. Desde entonces, a su corta edad, se trasladó de su tierra natal Río Blanco de Matagalpa a vivir sola en un apartamento de la capital mientras culminaba su carrera como médico general. Bueno, me bachilleré a los 14 años. Fue una decisión bastante complicada para mí, pues decía, estaba muy jovencita, así realmente medicina era una carrera para mí. La tomé porque desde niña me gustaba. Jugaba con mis muñecas y decía, esto es lo que me gusta y decía que iba a ser pediatra. ¿Qué te inspiró tomar esta carrera? Bueno, es una pregunta bastante controversial para mí. Pues me inspiró demasiado el hecho de mis abuelos, por así decirlo. Mis dos abuelos padecían de cáncer. Cuando ellos estaban en las quimioterapias y todas esas cosas, yo solo miraba cómo los doctores los trataban con cariño y todo. De hecho, mi abuela falleció cuando tenía 7 años, pero tengo unos recuerdos vagos de esos momentos. Mi abuelo falleció hace año y medio igualmente, pero lo acompañé en todo el proceso. Conversaba con los doctores y entonces eran cosas que me motivaban. La adaptación a su corta edad fue su mayor desafío. A los 14 años vine a vivir sola aquí en Managua. Fue bastante complicado para mí, pues tenía que adaptarme una niña comenzando a la vida de un adulto, básicamente. Obviamente fue bastante complicado. Ese fue lo más complicado para mí totalmente, la adaptación para aprender a vivir sola. ¿Te sentiste sola hasta aquí en un momento? De hecho, mi primer día en la universidad, sí. Fue muy difícil porque mi mamá, mis papás vinieron y me dejaron ahí en la universidad. Miranda compartió que la confianza y el apoyo de sus padres han sido fundamental para lograr su sueño de ser doctora, aspirando también a la especialidad de pediatría. La dedicación, la perseverancia, la seguridad en desarrollar el potencial que cada uno tiene son parte del éxito, expresó Miranda. Bueno, decirle a todas esas mujeres que todo es posible. No importa la edad, no importa lo que digan, no importa donde vengan, siempre hay que luchar por tus sueños. La cosa es adaptarse, tener motivación, tener aquella gran ilusión de ser alguien en la vida. Entonces, créanme que al final, esa es una gran recompensa que nada ni nadie se los va a poder entregar nuevamente. Algo increíble. Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, de manera oficial desde 1975, cuando fue declarado por las Naciones Unidas. En esta fecha, se destaca la lucha que libran las mujeres desde hace años por la igualdad de derechos. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Ahora les presentamos nuestro segmento deportivo. Un placer saludarles en este segmento deportes, preparados para hablar de todo el acontecer nacional y del mundo, también el boxeo, el fútbol y el béisbol. A continuación. Continúan los octavos de final de la UEFA Champions League. Este miércoles, Real Madrid contra Paris Saint-Germain. En transmisión de Canal 10, más que deportes. Mientras que el Manchester City se enfrenta al Sporting, la tropa de Guardiola tiene una ventaja amplia de 5 a 0, con un pie ya en los cuartos de final. Liverpool contra Inter y Bayern contra Salzburgo. En la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League este martes, el Liverpool consiguió una ventaja de 2 a 0 en la ida. Y Bayern y Salzburgo empataron a 1. Chocolatito. Chocolatito. Este es el reto del argentino Fernando el Puma Martínez, campeón mundial de las 115 libras de la Federación Internacional de Boxeo. Busca a toda costa una bolsa millonaria y por eso quiere enfrentar al nicaragüense Román Chocolatito González. El Puma Martínez viene de destronar a Yervin Ancajas y tiene una mejor técnica que el mexicano Julio César Rey Martínez, pero obviamente el nicaragüense sería amplio favorito para imponerse. Además, la prioridad del promotor Eddie Herms es pactar el duelo entre Román González y Juan Francisco El Gallo Estrada. Tras par de victorias en la segunda ventana de la Basketball Champions League América. Esta es la valoración que hace el coach David Rosario del desempeño del Real Estelí. Yo creo que la lesión, la salida de Javier nos afectó emocionalmente y ellos aprovecharon y se fueron a una defensa zonal, pero este equipo tiene una buena condición física, son jugadores de alto nivel basquetbolístico y demostraron gallardía, demostraron intelecto y demostraron que en los momentos difíciles pues pueden jugar un alto nivel de juego. Masaya es el nuevo líder del Campeonato Superior de Béisbol Germán Pomares con 7 victorias y una derrota. León tiene 10 ganados y 2 perdidos. El Boer con 9 triunfos y 3 reveses. Rivas y Los Dantos con 8 victorias y 4 derrotas. Tras las primeras 3 series en el Campeonato Superior de Béisbol. La victoria de Real Estelí 3 a 2 frente a Ferretti en el Clásico Joven. Afianza al Tren del Norte en la tercera posición del torneo de clausura. Ahora con 14 puntos, solamente 4 debajo del líder de Iriangén y 3 menos que el Managua. A pesar del arranque flojo del Tren del Norte ha tenido un repunte importante y ya suma 4 victorias en los primeros 8 juegos. Estuvo con ustedes en Deportes Iván Zavala. Antes de finalizar felicitamos a Alizaida Medina Cruz por haber cumplido recientemente sus 10 añitos de vida. Los saludos son de parte de su tío Juan Bautista en Mulucucú. Ellos son fieles televidentes de Canal 10. También felicitamos a Luisa Estela Gutiérrez. Feliz cumpleaños para Jorge Rosales. Lo felicitan de manera especial su familia. Grover Pravia cumple un año más de vida. Muchísimas bendiciones de parte de toda su familia. También quiero felicitar de manera muy especial a mi sobrina Gretel Loay Cigarruiz, quien está cumpliendo un año más de vida. Muchísimas bendiciones de parte de toda su familia. Y también felicitamos de manera muy especial a Norma del Socorro Molina, quien hoy está cumpliendo un año más de vida. Muchas bendiciones. De esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones. Buenas tardes. Esto fue Acción 10, cara a cara con la noticia.